Tendrá una nueva vereda central, otra iluminación, más vegetación y distintas intervenciones. Cuando concluya la obra, Avenida Galicia contará además con una vistosa fuente de agua y en sus dos manos se realizarán tareas de bacheo profundo. Esta zona estaba totalmente abandonada, fíjate el estado de las calles que van a ser también reparadas. Intervención integral, como dice Emilio. Intervención integral, una modernización, mayor accesibilidad, una accesibilidad inclusiva, se va a cambiar también la vegetación, se van a agregar más árboles, el mobiliario más moderno. ¿Hasta una fuente va a haber en la punta contra General Paz? Sí, una fuente de agua en la terminación de la avenida, sí, sí. El alumbrado va a ser completamente LED, más de 160 artefactos de alumbrado se van a cambiar. Emilio, ¿y este tipo de intervenciones se van a llevar a otras arterias importantes de la ciudad? Sí, claro, está buena la pregunta porque estamos anunciando dentro de algún tiempo la licitación de una obra similar en Avenida JJ Paso, desde la cancha de Colón hasta el Parque del Sur, y eso nos va a permitir conectar con el Parque del Sur, y ahí estamos cerrando dos grandes bulevares en la ciudad de Santa Fe, uno Galicia y el otro J. Paso. ¿Cuántas obras lleva adelante en este momento el municipio? Por ahí pierdo la cuenta, pero estamos arriba de los 20, 25 obras ya que se puedan medir con este impacto, pero después hay muchas obras que pasan por lo hídrico y por los trabajos diarios de la municipalidad, que son muchísimas, que es difícil de cuantificar. El norte que transita todos los días por Aristóbulo del Valle, se pregunta, ¿y nosotros para cuándo? Yo también me pregunto lo mismo, Marcelo, es uno de los sueños que uno tiene, Aristóbulo del Valle, vamos parte por parte, la ciudad es amplia, la ciudad es muy grande, tiene más de 89 barrios, estamos interviniendo en menos de la mitad, y también los recursos no son extensos, así que estamos gestionando, viendo y produciendo. Claro que Aristóbulo del Valle, para mí también forma parte de un sueño para la ciudad de Santa Fe. Emilio Jatón se refirió, por otra parte, al aumento del boleto de transporte público de pasajeros, y aclaró que será el mismo que se aplique en otras ciudades. ¿Se va a retocar el boleto en la ciudad? ¿Será similar al de otras ciudades grandes, otras capitales? En la ciudad de Córdoba aumenta este viernes 85 pesos, la ciudad de Rosario lo hará la semana próxima. Nosotros estamos enviando el pedido de los empresarios de colectivos al ente de control para que nos dé una respuesta y a partir de allí veremos qué hacemos. Gracias.